¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Y felices porque muchos ganaderos están confiando en nosotros, están apoyando este proyecto llamado Caripeo Extremo, que Caripeo Extremo es de todos, de todas las ganaderías, aquí no hay líneas que trabajar, aquí no se esconde nada, aquí los títulos que se le ponen es lo que pasa en los ruedos y en esta noche hay ese comentario. Así es, efectivamente, fíjate que vamos a hacer muy cordial esta invitación, muy amplia esta invitación a los amigos, hay mucha gente que también nos ha preguntado cómo meterse a lo que es Caripeo Extremo y todo ese asunto, ahí está la invitación, usted prácticamente disfrute de todas estas jugadas que por allá cobertura Caripeo Extremo, adictos al peligro compañero. Bueno, pues ahí está señoras y señores, ¿qué te parece si nos metemos al tema que estábamos hace ratito tratando de comentar el asunto de los sobrenombres que en el Caripeo se le da, en el Caripeo Mexicano se le da a los diferentes torneos, enfrentamientos que se dan entre ganaderos y netos. ¿Los sobrenombres como...? Rey de Reyes. Como una... Ah, bueno, eso le puedo yo, yo así lo entiendo, como presentar una cartelera. Una cartelera. ¿Cómo llamarle al evento? ¿Cómo llamarle al evento? ¿Cómo llamarle al evento? A ver, ¿un equipo de Rey de Reyes? La de Rey de Reyes, la tercia de Reyes, donde prácticamente el empresario que nace en los eventos con la finalidad de traer un buen paquete, impactar al público jalipeo, de buscar a tres quinetes, los mejores en el momento. La ruleta de la muerte. La ruleta de la muerte, como la conocemos. Y que esos tres jinetes, que esos tres jinetes monten a los nueve tonos o a la jugada que estará en ese momento. ¿Cuál es el propósito? La finalidad y la intención de buscar al mejor jinete de los tres que andan sonando fuerte en ese momento, compadre. Bueno, hay muchos nombres, títulos de la ruleta de la muerte, los retos, las revanchas, compromisos. Hoy en día el circuito. Debut, circuitos, torneos de mucho dinero, torneos de automóviles, torneos de presencia, torneos en dólares. En fin, muchas cosas y muchos títulos ahí. Señoras y señores, y en esta noche los vamos a mandar al siguiente video para que usted vea reparos, adrenalina, espectáculo. Pero sobre todo vea lo que produce Jaritó Extremo, adictos al peligro. Así es, hablando de Rancho de los Huracanes, señoras y señores, vamos a mandarlos con este video. Son los que dominan el estado de Nayarit. ¿Saben quiénes son? Efectivamente, son Rancho de los Huracanes y ellos estuvieron allá en Zapotanito, Nayarit. Regresamos con estas jugadas. Los Huracanes. Sí, señor, de este programa. Los hermanos Serrano. Agradecemos ahí a Bavi Serrano, a Juan Serrano, a toda la familia Serrano por patrocinarnos. Vámonos y regresamos. Esto es Jaritó Extremo. Adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo, carajo? Venga. Que si San Andrés o Ayapan para el mundo entero. Que se le muere de hambre el becerro un capirote. Por ahí tiene navanquilla, que se tiene nadereando. Becerro trae a alguien y otro que se le hambre en canto. Que se le muere de hambre en canto. Que se le muere de hambre el becerro un capirote. Fuera copas, fuera gente. Venga los cabezales, mis valientes, que tú monta. Lévalo por buena. Amén. La bienvenida y los aplausos. ¡Aquí! Arquí! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, giras nacionales también! ¡Le buenas a todos un saludo! ¡Saludos al compa vaquero! ¡Agradecemos el patrocinio! ¡Ahí está! Agradecemos el patrocinio de mis amigos Pegasos de Oaxaca, ¿sí señor? Del Rayito de San Antonio de la Cal, señores, muchísimas gracias. Al Rayito de San Antonio, contrate esta palomía, 100% oaxaqueña. Además, pues trae nueva sangre del jaripeo, buscando los mejores talentos oaxaqueños. Auténticamente trae jinetes oaxaqueños, compadre. Y eso nos da gusto de que Rayo haga este trabajo profesional y lleve estos jinetes a diferentes partes de la República Mexicana. Hoy en día trabajando con los destructores de Guillermo Campo, con el aguaje, con las cubatas, con todos los ranchos que se le pongan enfrente. Hay jinete para todos los ranchos. Contrate a los Pegasos de Oaxaca. Nos vamos a ir al corte, compa. Así es, sin antes mandar los saludos nuevamente. Un saludo a la familia Méndez Triste de San Antonio de la Cala, arriba al jaripeo extremo. ¿Quién dijo miedo? Un saludo a los caparoles de Rancho, la Asunción de Santa María, el Tule. Saludos a la gente del Tule, Oaxaca. Tienen su plaza de toros, hombre. La monumental del Tule, el árbol del Tule, que es el bastón del rey Condoy allá de los Mijes. Sí, señor. Bueno, según marca la leyenda, según nos dice la leyenda. Nos vamos a corte y estamos de regreso. Súbele, compara y regresamos. Ahí está, regresamos enseguida. Ándale. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos, 5538792861. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. La velocidad de reacción, lo es todo. Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo, ajustando la fuerza necesaria en cada rueda, para que manejes con la seguridad de un experto. Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti. ¿Qué tal amigos? En esta ocasión los saludamos con el gusto de siempre, desde El Parador, el embajador de Oaxaca. Nos invitamos a que consuman el mejor mezcal, el mezcal hecho arte, 100% oaxaqueño. Y en esta ocasión los invitamos para que visiten nuestras redes sociales, en el Facebook, como Mezcal Embajador de Oaxaca. Sabor y tradición, mezcal añejo, mezcal reposado, crema de mezcal, lo mejor del mezcal oaxaqueño. Se lo recomendamos, su amigo de siempre, Erick Rojas, el 7 copitas de Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? Sí, señor. Estás disfrutando Jaripeo Extremo.